Ella es Doña Utaquia Méndez Mora, de 51 años de edad. Ella vive en Buenos Aires, en Pocosol de San Carlos. Padece una extraña enfermedad que le provocó una infección intestinal que no le permite trabajar, mucho menos agitarse. Recientemente fue operada y su recuperación depende de mejores condiciones de vida. Que tenía que hacer podrido por dentro, pero gracias a Dios ya, y ahora que tienen que quitarme esa cosa del estómago. En todo momento Doña Eustaquia sueña con estrenar su casita, donde vivirá sola, pero al cuidado de una nieta y de un hermano. Gracias a Dios que me están ayudando mucho la gente, con la bendición de Dios, ¿verdad? Que siempre Dios nos los amparará a uno. ¿Estás feliz? Estoy feliz, sí. Gracias a Dios estoy feliz por mi casita. Es por ello que la Iglesia Movimiento Misionero Mundial y la Asociación de Desarrollo de Buenos Aires de Pocosol unieron esfuerzos para cumplirle el sueño a Doña Eustaquia de tener su propia casita nueva. La religión que debe predominar en el mundo es el amor, ¿verdad? Y al ver una verdadera necesidad, pues yo agradezco, como dijo Doña Eustaquia, a Dios, ¿verdad? Y después a la comunidad cristiana y también la comunidad en general, amigos, familias, personas que realmente a veces le han presentado la necesidad y digamos en fotos, Whatsapp, se han unido a este proyecto y gracias a Dios, bueno, ya tenemos lo que ustedes pueden ver aquí, que es un avance bastante significativo del proyecto para solventar esta verdadera necesidad. Pero la organización necesita con urgencia instalar el servicio de agua, el servicio de electricidad, como también del cielo raso, cerámica, el cuarto de pilas, más los electrodomésticos. Tenemos la esperanza de que muy pronto tengamos todo terminado, ¿verdad? Nosotros hemos visto varios proyectos y gracias a Dios los hemos terminado. Aquí falta mucho, obviamente, y el pueblo sancarleño es un pueblo que siempre ha sido muy colaborador. Aquí falta la luz, falta el agua, queremos ver ya cuando la señora esté en la casita, que tenga ya sus muebles, sus cosas personales nuevas, ojalá. Y esa es la fe y esa es la esperanza y hacia ahí vamos. Si usted desea ayudarle a Doña Eustaquia, puede pedir información con José Luis Mora, Presidenta de la Asociación de Desarrollo de Buenos Aires, al teléfono 8549-7158, o bien con el Pastor Carlos Rodríguez, al teléfono 6175-2589.